detiene abúscate a otro te voy a decir lo que te conviene esa lo que era Búbala, túmbala, túmbala, túmbala Bájala, que tú a mí no me vas a controlar Bájala, que tú a mí no me vas a controlar Bájala, que tú a mí no me vas a controlar Bájala, que tú a mí no me vas a controlar Supero el hipotecío de lo tuyo Que tú la estás pasando mal y su problema es tuyo Tú pensabas que lo mío era tuyo Y tú se aliento de noche como cucuyo Tanto bombo que te daba Y nadie te compra todo lo que te compraba Ahora me sobran pilas de Ailán Yo tú te amargá, por tu que maduro y valga Dime, que es lo que tú quieres Si desde que te fuiste tengo la casa llena de mujeres